Ven Espíritu Santo Ven mi alma te necesita Ven Espíritu Santo Ven haz morada en mí Oh Santo Espíritu Divino Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Renueva mi alma Que desgastada está Ven Espíritu Santo Ven Revive mi alma Que muriendo está Ven Espíritu Santo Ven Fortalece mi alma Que muy débil está Oh Santo Espíritu Oh Santo Espíritu Ven Espíritu de Dios Ven a mi vida Señor Renuévame Transformame conforme a tu voluntad Habita en mí Oh Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo 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 Haz morada en mí Ven Ven Mar Ven espiro a mi alma Ven Espíritu Santo Ven 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 Reviva mi alma, que desgastada está Ven, Espíritu Santo, ven Revive mi alma, que muriendo está Ven, Espíritu Santo, ven Fortalece mi alma, que muy débil está Oh Santo Espíritu, transforma mi ser Oh Santo Espíritu Oh Santo Espíritu, transforma mi alma, que muy débil está Oh Santo Espíritu Santo, ven Oh Santo Espíritu Santo